Bueno, como he explicado, este es un proyecto que busca regular de manera llenar los vacíos que existen en la actualidad en estos momentos y que se han llevado a los abusos por un lado y por el otro. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es que la Constitución establece que tanto el Presidente, el Presidente tiene la facultad de indultar por delitos políticos. La misma Constitución establece que la Asamblea está facultada para aprobar amnistía por delitos políticos. Sin embargo, no existe una norma jurídica en Panamá que defina lo que son los delitos políticos. Y por eso que hemos estado dependiendo de las vaivenes y de los intereses que en determinado momento existan en la discusión de estas iniciativas en la Corte Suprema de Justicia. Por eso nosotros estamos dándole a la Asamblea el rol que le corresponde, definir ese marco regulatorio para los delitos políticos que puede indultar tanto el Presidente como la Asamblea Nacional. El Presidente indulta y la Asamblea puede decretar la amnistía. Pero es un proyecto necesario, no es una ley de amnistía, como algunos han confundido. No es un proyecto indulto porque eso no nos compete. Es una norma jurídica que busca llenar un vacío que se hace necesario llenar para la correcta aplicación de esas facultades que tiene tanto el Presidente, por un lado con el indulto, como la Asamblea, por otro lado con la amnistía. Aparte que se toca también algunas concesiones de medidas, cuando se conceden algunas medidas especiales y las rebajas de penos también se están contribuyendo a mejorar el marco regulatorio del Estado. Oiga, lo que está manifestado dice que esto tiene nombre y apellido. ¿Usted qué le dice a ellos? Bueno, las leyes no tienen nombre y apellido. Las leyes tienen un carácter general y lo que pasa es que hay gente que ve las cosas dependiendo, si lo presenta Camacho, me gusta o no me gusta. A ellos no les importa si lo que estoy presentando es bueno o es malo. El problema de algunos es que él, gracias a Dios, en la minoría, es que si lo presenta Camacho. Si le desagrada a Camacho, le desagraba lo que yo presento. Bueno, generalmente este tipo de personas ni siquiera tienen idea de qué es lo que dice la propuesta que estamos presentando y nosotros no perdemos el tiempo con ese tipo de personas porque, como he dicho y lo reitero muchas veces, a la Asamblea Nacional no se llega en un concurso de búsqueda de aplausos, se lleva a solucionarlo por el mal país.